Cansado Trato de romper los lazos que me hacen quererte Buscando encontrar olvido, llorando como un niño Me aparto ahora de tu senda, buscando otro cariño Si ya mataste mis esperanzas y crueleriste mi corazón No tiene objeto seguirte amando, seguir soñando con tu ilusión Mi gajas, solamente mi gajas, me diste de tu amor Por eso, cansado de mi gajas, mejor te digo adiós Si ya mataste mis esperanzas Y crueleriste mi corazón No tiene objeto seguirte amando, seguir soñando con tu ilusión Mi gajas, solamente mi gajas, me diste de tu amor Por eso, cansado de mi gajas, mejor te digo adiós